¡No, no, no, no! ¡Sí! 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 ¡Buen! ¡Buen! De verdad que son bien malos. Estoy grabando aquí. Todavía no han metido, desde este segmento no han metido. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, que me metieron! ¡Fuera! La nube está por ahí. Mira, estáis... Ahí está Glenda, ahí está Glenda, ay madre, ese es Glenda, ese es Glenda, la estelar. Está hecha, está Jenny, ahí está la hija de Glenda, ahí está hecha, está al lado de allá, hija de Sonia Barreiro, y aquí está la visita, ahorita, está la visita el predicador, manda saludos, la visita, manda saludos, eso es, Dios te bendiga, yo le bendiga, eso es, ahí está la visita, aquí está Besaida Cordero, con sus hijas, aquí está Yari, ya usted sabe, ya, pues ni el gato sabe, Besaida ahí, alaba y adora, alaba. ¡Gracias!